Hola queridos lectores de Atlanta Latino, nos encontramos en las afueras del Consulado General de México en Atlanta, donde conoceremos un poco más sobre el nuevo Consul Salvador de Lara, quien nos contará sobre su agenda de trabajo y sus principales desafíos. Actualmente el Consulado General de México sirve a 710 mil mexicanos de los estados de Georgia, Alabama y Tennessee. Al diario atienden a 420 personas que acuden a la representación diplomática en busca de renovación de pasaportes o matricula consular. Queremos que nos cuente sobre sus principales preocupaciones, sobre su plan de trabajo como nuevo Consul del Consulado de México en Atlanta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por estar aquí en el Consulado de México en Atlanta. Mi nombre es Salvador de Lara, soy el nuevo Consul General de México aquí. Este consulado es un consulado que atiende a la comunidad mexicana que está en los estados de Georgia, de Alabama y en 74 condados de Tennessee. Estamos en este momento haciendo un enorme esfuerzo para poder atender la enorme demanda que hay de documentación para nuestros compatriotas. Estamos buscando trabajar turnos adicionales, vamos a trabajar algunos sábados para que podamos darles respuesta más rápido, porque sabemos que la demanda es muy grande y nosotros tenemos recursos limitados. Ese es uno de los grandes retos que tengo hoy. El otro reto es avanzar en las tareas de protección, todo lo que tiene que ver también con información, orientación para nuestros compatriotas, de manera que cuiden no incurran y no incurran en actos que los puedan llevar a tener problemas con las autoridades locales. Creo que en eso nuestros compatriotas tienen que hacer un enorme esfuerzo. Ellos son, es admirable el esfuerzo que hacen, son gentes muy trabajadoras, es lo primero que he percibido aquí, gentes muy esforzadas y es una lástima que de repente puedan cometer algún error y por ese pequeño error que puede ser al conducir o que puede ser al festejar en un fin de semana, se metan en un enorme problema después de que son ciudadanos honorables de México y que aquí están haciendo un aporte importante para la economía estadounidense. ¿Está incluido dentro de sus planes también comunicarse con los legisladores del Estado? Bueno, esa es una tarea muy importante también que tengo que realizar. Hay 83 proyectos legislativos en los tres estados que tienen que ver con la migración y estos 83 proyectos pues me llevan a mí a hablar con los legisladores, a tratar de hacerles ver cuáles son los defectos que pueden tener esos proyectos y cuáles son de transformarse en leyes, los riesgos que ellos mismos corren. Hay que recordar que si no hubiera mexicanos trabajando aquí, la economía de esta región no podría sostenerse y avanzar. Los mexicanos hacen realmente un aporte y Estados Unidos en general tiene que darse cuenta que incluso la participación de nuestros compatriotas hace a su economía más competitiva. Ahí hay varias cosas que quisiera comentarle. En primer lugar, ya me he referido a la tarea de esforzarnos en avanzar en documentación y en protección. En términos de calidad de vida, también vamos a hacer un enorme esfuerzo, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la atención a la salud y a la educación. Trataremos de seguir orientando a nuestros compatriotas para que concluyan estudios cuando los tienen interrumpidos o para que puedan fortalecer la formación en el caso de sus hijos y sobre todo darles los valores nacionales, mexicanos, también que los conozcan, que conozcan nuestra historia. Este tipo de cosas las realizaremos a través, tratando de apoyarnos también con el sistema escolar local. Por otra parte, quiero trabajar muy cerca con las organizaciones comunitarias y con los líderes de la comunidad. Creo que cada uno haciendo el trabajo que le corresponde, ellos en su liderazgo natural, ellos en su organización para defenderse y de mi parte caminando esa línea de cuidado que tengo que recorrer con mucho cuidado como diplomático y como representante del gobierno de México y que me permite, me acota por un lado a no poder realizar ciertas acciones, pero por el otro lado, me permite tener acceso a algunas personalidades, algunos agentes de la sociedad y eso entonces actuar ahí incidiendo en que se comprenda mejor a la comunidad mexicana. ¿Quién es como persona Salvador de Lara? Salvador de Lara es una persona que desde siempre tuvo un enorme interés en servir a la sociedad. Soy profundamente patriota, muy nacionalista e insisto, todo lo que tiene que ver con el bienestar popular me interesa. Yo me formé como economista, quiero siempre saber qué pasa, entender las cosas, soy un buen lector, me gusta mucho la literatura. En cuanto a gusto musical, le dice que tiene una variedad, una amplitud muy grande en cuanto a gustos. ¿Cuál es su canción favorita en folclor o en ranchera? ¿Y si la puede? No, no, desde luego eso no puedo. Bueno, tengo muchas canciones favoritas y más que hablar de una canción, que les podría decir, por ejemplo, me gusta mucho cantantes como Alejandro Fernández, lo escucho mucho. Me gustan cantantes también como Eugenia León, me gustan boleristas, Amparo Montes, que en paz descanse, escucho a Paquita, la del barrio. Hay un músico que me gusta mucho porque era un actor también y que me pone de muy buen humor cuando lo escucho. Tengo grabaciones del que es Tintán, que fue un gran actor y además era un hombre muy simpático. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Debo decir que soy puma de corazón y que siempre sufro cuando los pumas no ganan y cuando de repente se acercan a la final, como el año pasado, pues me entusiasma mucho. Quiero decir pues que vengo muy dispuesto y soy entrón. Necesitamos otra cajera, está muy lento. Sí, yo estoy pidiendo a México para que nos autoricen más personas, pero también vamos a tratar de trabajar más días. Vamos a empezar a trabajar algunos sábados, no todos, pero algunos sábados para que puedan ustedes más rápidos resolver estas cosas. Porque trabajamos algunos sábados. Sí, yo sé. Sí, vamos a hacer, de veras estamos tratando de que haya mejores condiciones para atenderlos y que tengamos aquí más recursos. Esperemos que pronto nos podamos contar con ellos, pero sí estamos preocupados por atenderlos. Gracias. ¿A renovar mi pasaporte? Sí, trae ya todos sus papeles. Sí, aquí lo traigo todo. A ver, ¿nos puede permitir? Por favor, si pueden tener listos en su mano su acta, su certificación y su comprobante de domicilio si hacen matrícula. Aquí está su acta. ¿Va a renovar su pasaporte? Sí. Perfecto, una renovación. Este mes. Tener el IFE. Perfecto, ¿y su número de citación? Aquí está su número de citación. Perfecto, así va a entregar, ya no doblan igual. Ok, está bien. Gracias por poder atenderlos mejor y atender a más personas. Ahora, disculpe, pero hay módulos, ¿por qué no mueven los módulos a las partes de afuera? Sí, vamos a hacer eso también, lo que le llamamos los consulados móviles. También estamos pidiendo, los consulados móviles, vamos a empezarlos a hacer, hacer consulados móviles nos implica mover gente para allá, que necesitaríamos también aquí. Entonces también necesitamos recursos para eso, pero vamos a hacerlo. Estamos pensando hacer los consulados móviles, esa es una muy buena idea que la vamos a seguir haciendo. Y además, como la gente de nuestra comunidad está en áreas muy lejanas, porque estamos en Tennessee, estamos en Alabama y aquí en Georgia, entonces tratar de llegar a los centros donde está la gente de nuestra comunidad para atenderlos ahí. Sí, pero es una muy buena idea, se la agradezco mucho. Gracias, señor. Me da mucho gusto conocerlo. A los lectores de Atlanta Latino, les mando un cálido, caluroso, afectuoso saludo y espero que podamos pronto hacer cosas juntos por nuestra comunidad. Informó para Atlanta Latino, Alejandra Miloyevich. Gracias. Gracias.